Entonces les pido que den la cara. En primer lugar, estamos acá sentados para dar la cara. Que no hagan como el Intendente, que den la cara y se manifiesten si están a favor o en contra de una cárcel en General Rodríguez. En tanto no tengamos nada escrito, nada verificado del Departamento Ejecutivo, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no podemos aprobar nada que no esté. Insisto como lo que dice el concejal PIN, queremos o no queremos, punto, ya está, y son respetables las dos opciones, nada más. ¿El concejal pide la palabra o no pide la palabra? Si te manejabas vos cuando eras Intendente, capaz. Hasta no tener una información de qué es lo que hay y qué es lo que hay, creo que nosotros estamos dando la cara y lo que estamos diciendo a la gente de Rodríguez es hasta no saber qué proyecto. Y está claro, queremos que los vecinos de Rodríguez que estén cumpliendo una pena y demás, si se hace una alcaldía o algo, tengan un alojamiento en Rodríguez.